Muy buenas tardes, a nombre del Consejo Regional Lima, bienvenida y agradecemos a todos los espectadores su constante participación en las actividades programadas en el marco del decimocuarto aniversario de la creación del CAP Regional Lima. Hoy continuando con el programa tenemos la presentación del libro Juvenal Baraco, la memoria de la ciudad, las formas de la tradición, autor el arquitecto Octavio Montestruque Vizzo. En nuestro panel agradecemos la presencia de nuestros directivos de la Regional Lima y un agradecimiento especial a nuestros invitados, los arquitectos Octavio Montestruque, Paulo Dan Masi, Aldo Montovani y Juvenal Baraco Barrios. Iniciamos este evento con las palabras de bienvenida de la arquitecta Lourdes Yusty, decana Regional Lima. Adelante arquitecta. Muchas gracias. Muy buenas tardes, el Colegio de la Regional Lima les da la bienvenida a todos los expositores que nos acompañan el día de hoy, los participantes. Estamos muy contentos porque tenemos hoy día la presentación del libro sobre el arquitecto Juvenal Baraco, que coincidentemente ha sido premiado dentro del concurso de la Vía Lima en trayectoria profesional, como docente. El arquitecto Juvenal Baraco todos lo conocemos, sumamente destacado, tanto como arquitecto, docente, como proyectista. Además, hoy tendremos en la tarde, a las cuatro de la tarde, pasaremos en el Face en vivo, la reunión que tendremos con el alcalde de la Municipalidad de Lima, el doctor Jorge Muñoz, donde haremos entrega de las ideas y proyectos que hemos trabajado durante la Vía Lima. Es el aporte que el Colegio de Arquitectos quiere dar a nuestra ciudad y esperemos que las autoridades se entusiasmen con todos estos proyectos, esta lluvia de trabajo que hemos tenido durante toda la semana en el workshop de la Vía Lima, más de mil estudiantes trabajando con 30 estudios latinoamericanos y hoy es el gran día. El alcalde de Lima nos abre las puertas de la Municipalidad del Colegio para recibir estos aportes. Y además, a las seis de la tarde, tenemos la exposición del concurso ganador de calidad arquitectónica. Entre todos los premios que hubieron, ocho categorías, hubo el gran premio, que ha sido otorgado el arquitecto Javier Artadi por el proyecto CEPITA en Patrimonio Histórico. Nos va a acompañar también de ProLima y también nos van a acompañar del Ministerio de Cultura. Es el tipo de intervenciones contemporáneas, respetando el patrimonio histórico que se deben incentivar. Y mañana tenemos a las 12 del día la presentación del libro de Jean-Pierre, que he hecho junto con Sandra Barclay, también con la participación de Mario Vargas Llosa, me parece, y otros autores. Le insistí a Jean-Pierre, porque digo, ¿cómo es posible que presente su libro en la Bienal de Venecia y no lo presente acá en nuestra regional, siendo el directivo de nuestra gestión? Y mañana también a las seis de la tarde tendremos otra actividad, ¿no? Entonces, dicho eso, le paso la voz a Jean-Pierre. No sé si quieras decirnos algunas palabras, nuestro director de asuntos gremiales. Gracias. No, nada, gracias Lourdes. Nada, simplemente decir que seguimos con la Vía Lima, aprovechando el aniversario de la regional. Y bueno, nada, que es un honor tener aquí a Juvenal nuevamente. No es la primera vez que participa, por supuesto, en las actividades de la Vía Lima, igual que Paulo. Y bueno, darle la bienvenida a Octavio y a Aldo. Bueno, Octavio que es el autor del libro, y tuve la suerte justamente en una de las actividades de la Vía Lima, en la premiación de Juvenal, recibir de parte de él el libro, así que lo he podido leer. Es un libro fantástico que, bueno, que ahora nos lo van a presentar. Bueno, nada, bienvenidos a todos y nos quedamos con... ¿Quién empieza de ustedes con la presentación? Yo los voy a presentar. Yo los voy a presentar al director. Sí. Gracias, ya os quiero. Y les doy el pase. Muchas gracias. A ver, vamos a hacer la presentación. Hoy tenemos el libro de Juvenal Baraco, La memoria de la ciudad, las formas de la tradición. Autor, el arquitecto Octavio Montestruque. Él es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, maestro en ciencias con mención en arquitectura, historia, teoría y crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería. Doctor en composición arquitectónica por la Universidad LUAP de Venecia, investigador en temas de arquitectura contemporánea y cultura del proyecto, docente del área de diseño y profesor asociado de la Universidad de Lima. Lo acompaña el arquitecto Paulo Dan Massi, él es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, doctor en arquitectura por la Universidad Católica de Lovania, decano de la Facultad de Arquitectura de la PUC y profesor principal en las áreas de diseño y teoría. También nos acompaña el arquitecto Aldo Montovani Busato, él es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y magíster en arquitectura, urbanismo y desarrollo territorial, sostenible por la PUC, estudios de urbanismo en Venecia y en Roma, participación de talleres de restauración arquitectónica y urbana, profesor ordinario de taller de diseño y taller de urbanismo de la PUC. Y por último, nuestro invitado, el arquitecto Juvenal Baraco, él es ingeniero y arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma, jefe del taller básico 5 y taller vertical 15 de la Universidad Ricardo Palma, ganador del premio La trayectoria en docencia en la Vía Lima 2021. Con ustedes, inicia el arquitecto Octavio Montestroque. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a la regional Lima del Colegio de Arquitectos por darnos este espacio para presentar el libro, y especialmente también a la Universidad Ricardo Palma por hacer lo posible. Muy bien. Yo he preparado unas cuantas imágenes, en realidad cuando conversaba con Aldo hace unos días, él me hizo notar que presentar arquitectura sin imágenes tal vez pueda ser un poco complicado. Entonces les voy a presentar algunas cosas que tienen que ver con el libro y que tienen que ver también con la investigación que realicé. Bueno, empiezo comentando que el libro es el resultado de la tesis de doctorado que hago en la Universidad de Venecia, y un espacio, digamos, de discusión en el cual se tiene esta idea de la cultura del proyecto. Y eso me parece que es una cosa bastante importante de resaltar, porque en nuestro medio muchas veces estamos acostumbrados a que dividamos de cierta manera las funciones del arquitecto. Entonces, por un lado está el crítico, por otro lado está el teórico, por otro lado está el historiador, y por otro lado está el proyectista. Con lo que, digamos, lo que he querido hacer en esta investigación es por un lado demostrar que la construcción de la cultura arquitectónica y del entender la arquitectura justamente como una manifestación de la cultura en la cual nos situamos es trabajo de todas estas partes. Y además que la crítica arquitectónica, creo yo, debe siempre estar enfocada en el proyecto. No necesariamente en una cuestión biográfica de los personajes o solamente en una colección de fotos, sino también en el tratar de entender cuáles son las inquietudes y de qué manera se construye la arquitectura a partir de las ideas. El objeto de la investigación fue la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, pero no solo esto, digamos, este de aquí es el pretexto que a mí me permite poder indagar en una serie de otras cosas. Este de aquí es el edificio actualmente, además ha habido un trabajo de levantamiento de información tanto fotográfica como documental actual, y además de archivo, que es lo que me ha permitido en realidad desarrollar la investigación. Algunas imágenes que voy a presentar ahora son las imágenes que están en el libro, que además recoge no solamente el estado actual del edificio, sino también cómo se plantea el proyecto. En estas plantas vemos hacia un lado, donde está toda la textura de la plaza, por ejemplo, cómo ha sido el planteamiento original, y cómo es que ha terminado construyéndose. El trabajo de archivo en realidad lo que hace es ayudar a entender cuáles son las ideas originales, porque al final de cuentas, cuando uno lleva la arquitectura a temas presupuestales, en fin, todas las condiciones de la realidad, se pueden perder algunas cosas. Pero la esencia de las ideas muchas veces se encuentran a partir del estudio de las fuentes originales, en este caso el archivo de la Fuerza Aérea, y algunas cosas que he ido recogiendo también de entrevistas de Juvenal, y textos que hablaban un poco del ambiente de la época. El poder reconstruir toda esta parte no construida, en realidad también permite dar nuevas luces sobre el proyecto, como en el caso aquí de la plaza, y que permite ayudar a que todo el proyecto se pueda reconstruir en su esencia original. Para eso la metodología ha sido la de dibujar nuevamente todo, levantarlo, descomponerlo, tratar de entender cuáles han sido las partes, ya hablando desde el punto de la composición arquitectónica, para finalmente tener como resultado cuál ha sido la esencia del proyecto. Para eso evidentemente el dibujo es fundamental, también el hecho de construir maquetas, esa es una que hice en Venecia a partir del análisis y a partir de la reconstrucción de todas las partes del edificio. Es bueno también saber y ver, comprobar, que a pesar de que es un edificio que tiene ya casi 40 años, mantiene todavía la esencia de las ideas, a pesar que incluso falten algunos detalles dentro del proyecto. El libro se estructura empezando con un prólogo que escribe Roberto Fernández, el arquitecto argentino, en donde da algunas luces, no solo de la amistad con Juvenal, y digamos de primera fuente también las ideas que se conversaban en esa época, sino también hace un repaso poniendo en evidencia que el edificio de la Fuerza Aérea no es una condición excepcional dentro de las ideas de Juvenal y dentro de su arquitectura, sino que es parte de toda una forma de entender la cultura en la cual le toca desarrollar los proyectos que hace. El libro además termina con una entrevista que le hacen Claudia Cancino, Michelle Beltrán y Elio Martuccelli, cuando eran aún estudiantes de la Ricardo Palma, en la entrevista es del 89, es inédita, ha sido recuperada de los archivos del profesor Martuccelli, y también ahí se cuentan algunas, digamos, se cuenta la historia del proyecto, pero también algunos intereses que eran muy recientes, porque el edificio se termina de construir en el 84, y esta entrevista es solo algunos años después. Yo creo que una de las cosas importantes de entender al momento de generar el análisis, es que no solamente estamos hablando del hecho de poder entender una obra de arquitectura, que ya es un tema complejo, el hecho de tratar de entender por qué un arquitecto toma ciertas decisiones sobre el proyecto, es un tema difícil, pero yo creo que también lo importante aquí es resaltar que la obra lo que hace es ser una manifestación de la cultura, y esta manifestación de la cultura es algo que se empieza a conectar también con otro tipo de preocupaciones que se dan en el momento, y al momento de hacer la investigación descubro que no solamente eran ideas compartidas entre Juvenal y otros artistas, sino que también existían realmente contactos cercanos, como en el caso de la amistad que tenía con Emilio Rodríguez Larraín, y justamente toda esta serie de dibujos y proyectos de esculturas que lamentablemente no se llegan a realizar, que incluso Juvenal en muchos casos retoma en alguna de sus conferencias para poder entender que es también una manifestación de esto que él llama el espacio nacional. Colaboración con otros artistas, como en el caso de Rafael Hastings, con este proyecto teatral, donde Hastings, digamos, proyecta toda la narrativa, y Juvenal es el encargado de diseñar las estructuras en donde se van a dar estos eventos. Además, con Hastings no solamente existe la amistad, sino que también Juvenal junto a Franco Vela proyecta la casa, y ahí es donde empieza todo a tomar sentido, ¿no? Cómo el arquitecto participa activamente de la cultura del momento, ¿no? Estas fotografías, las dos de la derecha son de la casa, y la de la izquierda es una fotografía de Jorge Eduardo Eilson justamente en la escalera de esta misma casa. Y no es un tema menor, porque justamente nos habla de la conexión de ideas y de la conexión en esta búsqueda de entender realmente cuál es el Perú o cuál puede ser una especie de identidad peruana en este momento. Otros contactos también aparecen con Emilio Soyer y con José Casals, que además juntos desarrollan un proyecto, así como Juvenal lo hizo con Hastings. Y en este libro del 80, que son fotografías de José Casals sobre Curuchuco, también hay un texto introductorio de Eilson, en donde empiezan también a tomar mucho sentido cuáles son las maneras de poder entender nuestro pasado, ¿no? Nuestro pasado además con unas ganas de buscarle cierto nivel de actualidad. Curiosamente, en una encuesta que se hace en el 81, publicada en la revista Hueso Húmero, se entrevista a una serie de arquitectos, entre ellos Juvenal, y se les pide decir cuáles son los edificios más importantes del siglo XX. Además de algunos edificios que efectivamente eran proyectados por arquitectos, Juvenal menciona dos cosas que me parecen fundamentales para poder comprender estas ideas. La primera es la restauración de Curuchuco y la segunda es, como él dice, la Casa Anónima del Pueblo Joven, proyectada por los pobladores. Sobre este tema voy a abordar un poquito más adelante, pero en este caso me gustaría que nos centremos en eso, en el hecho de poder restaurar algo que puede ser aún vigente para poder entender no solo nuestra cultura sino también para poder seguir proyectándola. Entonces, estas fotografías, si nosotros las vemos rápidamente, nos hablan de ciertas características en la composición que además son también características que retoma Juvenal, evidentemente con una nueva tecnología, con una nueva visión de lo que significa el espacio, pero que finalmente se pueden conectar con una misma tradición en el hecho de hacer arquitectura y de comprender cómo es el espacio de la arquitectura. Estos también son dibujos del análisis en donde ya se descompone el elemento fundamental que en este caso es el muro o el plano porque en realidad estáticamente no funciona solamente este elemento como un muro sino también como una viga y el momento de descomponerse y volver a componerse es lo que genera esta idea del espacio. Y este otro es el punto que me gustaría abordar que tiene que ver también con este conocimiento o este reconocimiento no solo de una arquitectura del pasado que lamentablemente para nosotros la arquitectura prehispánica no es algo que convive directamente en nuestro desarrollo cotidiano en la ciudad sino también el hecho de entender la ciudad como justamente esa superposición de capas y además como una evolución de una manera de hacer arquitectura absolutamente tradicional. Entonces aquí si hacemos el análisis de eso que son los levantamientos que realiza Juvenal en el taller podemos también encontrar ciertas claves de cómo se plantea no solo el elemento compositivo del muro sino también cómo se entiende el espacio y las secuencias espaciales. Entonces a partir de esto empiezan a salir más claves que logran dar luces sobre el proyecto no solo en sus términos puros y absolutos de edificio arquitectónico sino también como un vehículo para poder estimular las ideas y para poder contribuir con lo que es la construcción de la cultura peruana. Esos son más dibujos que aparecen en el libro la reconstrucción de la manzana y en este caso también estudiarla como un objeto desde el punto de vista de la crítica como un objeto que tiene un valor porque tiene ciertas ideas detrás poder entenderlas que se combinan además con ya las condiciones prácticas digamos del usuario en este caso la fuerza aérea que pedía ciertos requerimientos dentro de todo esto que podemos llamar el rito militar y cómo podemos además entender un replanteo o una actualización de esta tradición es decir no una tradición historicista ni folclorista sino más bien una actualización absolutamente propositiva que demuestra que podemos encontrar líneas en común en la manera de comprender el espacio desde la etapa prehispánica pasando también por nuestra etapa colonial republicana de expansión de la ciudad hasta este momento felizmente estas ideas se pueden confirmar también en el edificio ¿no? y yo creo que en este caso y esto es fundamental entender el edificio como el elemento que representa las ideas porque no es solamente una narrativa sino que en este caso es realmente un hecho construido y ver también cómo toda esta sea la estética de lo prehispánico la estética del muro continuo se combinan con algunas inquietudes absolutamente contemporáneas de la composición arquitectónica lo que permite seguir dando pasos hacia adelante en lo que puede ser la construcción de nuestro imaginario y de nuestra arquitectura peruana finalmente y yo termino en este punto para dar pase a los invitados para que puedan hacer los comentarios esta es una frase que dice Juvenal en una entrevista de hace poco más de 10 años pero que en realidad resume un poco pienso yo el pensamiento de lo que es la arquitectura y de cómo debe ser entendida la arquitectura pensar que el arquitecto es fundamentalmente un creador de cultura me parece que debe ser el rol más valioso que nos toca a nosotros como constructores de la realidad en la que estamos pero además del futuro en el cual vamos a seguir viviendo gracias yo llego hasta aquí y dejo pase a Paulo y a Aldo para que puedan hacer los comentarios gracias Aldo bueno entonces Aldo bueno a mí me gustó mucho el libro y cada uno le saca al libro y al estudio lo que cada uno busca entender y en realidad lo interesante de este libro es que pone en evidencia al estudiar un edificio justamente de oficiales de la FAP pone en evidencia esa síntesis y esa propuesta didáctica que tiene el proyecto entonces como que el autor del libro utiliza el proyecto porque lee para de alguna manera hacer explicar cómo es su visión sobre la arquitectura y encuentra un edificio que es el edificio justamente de Juvenal en el cual se hace la síntesis de la síntesis de la cultura de la cultura arquitectónica y que a eso es un poco lo que yo quería un poco hablar porque Octavio por ejemplo en el libro descompone el proyecto como un instrumento de análisis y luego recompone para poner en evidencia esa dialéctica que hay entre la identidad del arquitecto y la pertenencia tanto del arquitecto y del proyecto pero este el proyecto no se refiere mucho a es como una abstracción de la arquitectura prehispánica y sus espacios pero también que eso es para mí lo más interesante son justamente esos espacios que son son invariables lo dice el autor en el tiempo porque caracterizan tanto la arquitectura prehispánica como el tejido urbano que luego es de lo que más me interesa hablar que es el tejido urbano que luego juvenal durante años como profesor con los estudiantes ha estudiado el tejido urbano y ha encontrado justamente en el tejido urbano esos espacios que son invariables en el tiempo son espacios que de todas maneras siempre se han dado que han venido pero que han ido transformándose ¿no? Juvenal en este cuando estudia justamente el tejido urbano que ese es su enfoque al menos esto es lo que yo de él verdaderamente he aprendido es que justamente no se interesa solamente de los edificios emergentes en sí mismos sino más habla de la arquitectura tradicional de las huacas de las casonas o sea de cómo constituyen el tejido urbano y cómo luego estos edificios son emergentes de ese de esa cultura que hay en el tejido urbano y que es ahí de donde se hace digamos se aprende ¿no? la lección entonces en el tejido urbano que es un encuentro ¿no? entre la ciudad formal y diseñada y la ciudad informal digamos entre lo popular y lo culto lo espontáneo y lo crítico la conciencia espontánea y crítica este ahí en este encuentro en este análisis es donde la ciudad nos enseña ¿no? y entonces este el tejido urbano entendido así como una ruina dice Juvenal en un escrito ahí lo pone el libro una ruina habilitada porque en realidad es una una este un tejido en el cual continuamos un territorio que continuamos a construir y escribir y a sobreescribir en el tiempo pero siempre algo va quedando y algo lo vamos recomponiendo o reproduciendo según como los tiempos en que vivimos ¿no? y y es este por eso es que el estudio que es la propuesta didáctica finalmente que tiene el taller en el en el nivel principal el de manzana para mí el más este el que ha sido siempre en mi didáctica es donde tú puedes ver cómo leer en el tejido urbano la cultura popular ¿no? ahí escrita y es la portadora de esos este valores explica en el libro que deben ser tomados en consideración para continuar y no interrumpir la tradición y justamente cuando Juvenal busca en con sus estudiantes que puedan entender justamente estos los problemas arquitectónicos a partir del relevamiento del espacio este espacio cultural que es el tejido urbano ¿no? en donde tú puedes leer las etapas de construcción la transformación de la trama urbana comprendiendo cuál es el valor de la arquitectura de la arquitectura de base y luego que es la arquitectura realizada por los constructores antes de llegar a la obra del autor que luego es la obra del arquitecto mismo del estudiante que se ha alimentado de eso ¿no? y esto está bien bien escrito en el libro bueno este luego este por eso es que finalmente yo creo que el proyecto es como decir de nuevo este proyecto es como una forma de la ciudad llevada ahí y es un instrumento ¿no? de la reconstrucción de la memoria colectiva interpretada ahí en este proyecto de la escuela podría ser cualquier otro proyecto solo que este es el proyecto más grande pero todos los proyectos de juvenal son así ¿no? son la reconstrucción de una memoria y entonces este donde la ciudad es el objeto de estudio y eso es lo que verdaderamente es lo interesante que desarrolla el libro y justamente es un libro donde finalmente descompone a través del edificio todo lo que es la didáctica del profesor Paraco digo el profesor como profesor porque verdaderamente es una enseñanza ¿no? el edificio y su escuela Pablo Sí, gracias Aldo algunas ideas primero bueno lo primero era retomar en el 2012 en la presentación del libro de Fernando Brais dibujando la historia moderna Mario Montalbeti reclamaba a la historia y la crítica en ese caso del arte y en general de la cultura la deuda de pensar a sus autores y con eso de alguna forma construir cultura porque yo creo que parte de la construcción de la cultura tiene que ver tanto con la producción digamos de material cultural cuanto con la conversación que ese material cultural puede establecer con una sociedad a través de las conversaciones la didáctica la pedagogía la crítica finalmente la historia y yo creo que en el caso de la arquitectura este hecho es igual de importante este vacío digamos todavía los espacios donde la producción de nuestros arquitectos ha sido siquiera documentado es muy pequeño y documentado y pensado es excepcionalmente pequeño y yo quería resaltar eso porque me parece que este libro esta investigación este doctorado en ese sentido es un hito en esa posibilidad y en ese compromiso de entender la construcción de cultura primero por un acto de reconocimiento de los objetos culturales y los protagonistas de la cultura y luego con el compromiso no solo de señalarlos sino de pensarlos documentarlos y compartirlos con una comunidad más amplia entonces quería empezar haciendo este comentario porque me parece muy valioso el trabajo que ha hecho Octavio finalmente Montescupe con este libro y también el compromiso de la de la Universidad Ricardo Palma de entender que es un libro que había que publicar número uno y dos que había que publicar sin dejar pasar mucho tiempo porque yo creo que también hay como un momento para las cosas y ese es un muy buen momento para este tipo de para este tipo de proyecto porque decíamos antes en relación a esta falta crítica que por alguna razón siempre siempre comento que el Perú o Lima pero digamos que Lima el Perú más o menos por alguna razón tenemos una yo siempre lo describo diciendo que tenemos como una resistencia a construir fondo o sea nos enteramos de los objetos los vaciamos y luego los dejamos en ninguna parte nos resistimos a construir un fondo donde las cosas se puedan acumular y donde las narrativas se puedan articular de una manera tejida de una manera secuenciada de una manera espesa de una manera profunda y yo lo veo en esta voluntad de volver a empezar permanentemente y creo que en el caso de la cultura es más fuerte y en el caso de la arquitectura como lo comentaba antes es mayor y creo que este libro pero sobre todo en ese sentido si pienso el trabajo de Juvenal Baraco va en contra de esa actitud va en contra de esa actitud que va en contra de esa actitud y una de las frases que traje en la presentación anterior y que todavía a mí me resuena es una es una cita que Juvenal hace de un texto de Ketlas que no ha encontrado con lo cual yo creo que Juvenal ha sintetizado ha hecho el resumen mejor que Ketlas sobre la idea de que todo es presente y que hay el presente conocido que se le llama pasado y el presente por conocer que se le llama futuro yo creo que en esa manera de sintetizar esta idea sobre el tiempo Juvenal habla de alguna manera caracteriza muy bien esa actitud y esa idea que él propone para el taller de que sobre todo uno en el taller en el curso del taller de proyectos uno se entrena para pensar como arquitecto ¿no? o sea obviamente hay un entrenamiento instrumental de la dimensión constructiva espacial dimensional etcétera pero sobre todo uno se entrena para pensar como arquitecto y yo creo que esa es una de esas dimensiones de pensar como arquitecto tiene que ver con con reconocer el mundo en el que va a actuar y reconocer que ese mundo en el que va a actuar que obviamente es un presente absoluto es un presente que recoge el presente conocido y el presente por conocer y en ese sentido uno se tiene que entrenar para reconocer el mundo no en términos hiper modernos como de eso que está a punto de aparecer sino en ese en ese presente un poco a lo hagan que permite capturar todo lo que está ahí sintetizado como el tiempo acumulado en este caso en la fábrica de la arquitectura o sea finalmente la arquitectura es quizás el soporte material que mejor ejemplifica el tiempo acumulado materialmente digamos su comparación en realidad sería casi la geología pero en otros tiempos de millones de años y en el caso de la arquitectura en cientos o miles de años finalmente la arquitectura es la última capa que se ha agregado a la estructura terrestre y yo creo que eso es muy muy importante en el trabajo conceptual si se quiere del taller y de alguna manera en cómo el taller está diseñado para entender esos presentes que incluyen los presentes conocidos y los presentes por conocer porque de alguna manera se inceran el hecho arquitectónico que siempre yo creo que es una cosa que no siempre valoramos que la arquitectura es una experiencia permanente de diferentes tiempos a veces uno piensa que vive en el presente pero nuestros cuerpos tienen una experiencia de tiempos acumulados y la arquitectura es eso o sea en todo caso uno participa de eso y yo quería resaltar esta dimensión porque creo que en esta mirada sobre la arquitectura como constructor de cultura tiene mucho que ver con eso la arquitectura construye construye mundo y físicamente como decía antes finalmente estamos construyendo la última capa superficial de la geografía de la geología de la tierra aunque sea solo ese milímetro del cual nos hablaban en la Bienal de Venecia otras personas bueno se me fue y luego quería comentar dos cositas más específicas sobre el edificio uno que hay una cosa muy interesante en el trabajo que de alguna manera se destaca en el edificio en el libro que es uno la la excepcionalidad de ese proyecto como he dicho antes yo creo que el edificio es excepcional porque pocas veces en el Perú se han dado las condiciones de emergencia de un proyecto de esa ambición ¿no? de esa ambición en términos puros arquitectónicos quiero decir ¿no? y creo que en ese sentido es excepcional creo que también es excepcional como decía antes porque así como el taller el edificio te y lo digo como como ex alumno del taller como persona que estuvo en la oficina de Juvenal viendo el afiche de ese taller de ese proyecto en las paredes también es excepcional porque te dice te apunta a todo aquello que es posible diciéndose de alguna manera que cualquier cosa es posible ¿no? un poco como algunos comentarios que más allá de la crítica a las cualidades específicas del edificio de la UTEC de las Grafton que podemos discutir sobre sus cualidades tiene ese potencial también de decirte lo que es posible ¿no? y yo creo que ese edificio tiene ese potencial y también creo que es parte del espíritu del taller que un poco en los años 90 su exposición se llamaba justamente Espacio Espacio Sin Límites que creo que era una de las de ciertas taras que teníamos en la en la cultura peruana de la arquitectura en general y sí y otra cosa que me parece también interesante de este edificio específicamente pensando en lo que decía Aldo es que una de las cosas que me parece muy importante que hace la pedagogía del taller es este paso tanto del objeto arquitectónico a la situación de manzana que es una situación muy interesante porque de alguna manera se disuelve la idea del objeto en el sentido de que uno piensa estructuras siempre en relación y en unidades mayores a la del edificio a pesar de que uno entiende lo que es un lote pero también entiende lo que es una comunicación entre lotes y donde de alguna forma la unidad pedagógica es una manzana dentro de un tejido y yo creo que eso es algo también muy importante de que en el taller por lo menos en la manzana que me tocó a mí porque las cosas evolucionan mucho era muy importante que no se hiciera solo un lote sino que justamente lo que se entendía era el cuerpo de la manzana en sus relaciones entre edificios tejidos y calle y yo creo que eso es algo muy muy importante porque como en algún momento se señala también en el libro y yo comparto esa idea este edificio tiene eso como unidad me parece como estructura mental en el sentido de que es un pedazo de arquitectura que es un universo así como una manzana es un universo yo creo que tiene mucho de urbano en el sentido de la posibilidad de un edificio urbano y un poco la escala de algunos edificios de juvenal que pocos se han construido pero me parece muy importante también esa dimensión del edificio de una escala no solo del gran edificio sino que el edificio efectivamente con unas cualidades de lo que normalmente hablamos como urbano listo gracias Pablo Juvenal no sé si tú quieras hacer algún comentario estás con el micrófono apagado perdón bueno yo quiero empezar agradeciendo tengo muchas cosas que agradecer tengo a muchos que agradecer sobre todo a la universidad que publicó esto a este al líder que publicó el libro tengo muchísimo que agradecer a Octavio que además se metió de una manera casi secreta durante varios años en mis intrínculis a pesar de que él jamás fue del taller o sea él se fue enterando haciendo arqueología de mis papeles de mis fotos de mis dibujos y de lo que él escuchó por todos lados pero lo más importante de esto es que terminó armando un cuadro a partir de piezas que fueron encontradas y eso a su vez con eso armó un contenido que coincide casi totalmente con con lo que yo pienso y yo pensaba en esa época a veces yo me sorprendo pensar que en esa época ya pensaba como pienso ahora lo cual no me da muy buen pronóstico porque debería ocurrirse otras cosas pero si la crítica en el Perú generalmente ha sido formular teorías y decir que bueno que la teoría está muy bien pero no hay quien no hay como demostrarla porque no hay nada que ellos piensen que está construido de la manera que la teoría dice acá funciona al revés se da un una estructura el rompecabezas con la paciencia de veneciana que ha tenido Octavio y finalmente explica cosas que además han sido muy importantes porque una de las quizás suertes del destino de esta investigación es que ha sido hecha fuera del Perú al ser hecha fuera del Perú ha tenido que explicar el Perú ha tenido que explicar la cultura del Perú y finalmente el edificio que explica esa cultura eso me parece muy importante porque este nosotros solamente escuchamos ciertas voces de aquellos que son nuestros amigos incluso pero que están con un pie aquí y otro fuera pero no están jamás en la idea porque tienen que explicarle a los paisanos cómo deben ser y cómo deben ser la arquitectura en cambio Octavio ha tenido que explicar cómo diablo es un tipo en donde el diablo Perril Poncho llega a esa conclusión cómo piensa esa sociedad cómo reflexiona y cómo finalmente empieza a tener sentido todo eso me parece absolutamente valioso porque siempre hemos estado acostumbrados a versiones muy ideologizadas de lo que es la cultura en el Perú y esas versiones generalmente son falsas y son falsas porque además vivíamos una época en que justamente la falsía era la manera de explicar las cosas a través de las ideologías eso no es no tiene una explicación de ese tipo simplemente es se ha construido simplemente a partir del encuentro de gente que pensaba más o menos lo mismo que tenía intereses comunes y que empezó a discutir cosas que seguramente todos la discuten pero en este caso por ser gente que interesada en la cultura salieron otras cosas pero no es no fue porque ya casi todos están muertos no fue una una corriente explícita no publicó nada no pretendió ser mártires simplemente se enteraron entre ellos y se reforzaron ciertos puntos de vista y produjeron otra cosa y en eso estoy de acuerdo con con Pablo que lo que ha hecho Octavio es hacer un poco de geología mezclado con antropología y con arqueología para descubrir que en la segunda mitad del siglo XX había tipos en el Perú que pensaban de cierta manera y que me alegra mucho que me haya incluido en ese grupo porque eso es algo que nunca se me ocurrió este esta vez quiero quiero volver a agradecerlo a todos creo que este ese proyecto se quedó ahí quietecito esperando que algún día alguien se ocupe en la entrevista que que está en el libro hay al final una pregunta de qué creo que debe pasar con ese con ese edificio y yo digo bueno está ahí algún día alguien lo lo descubrirá y creo que Octavio y eso lo dije en el ochenta y tanto treinta y cinco años después que se construyó alguien y gracias a Octavio lo ha descubierto y le ha dado sentido cosa que me alegro y que se comunica con otras cosas que han sucedido alrededor mío y que agradezco profundamente a mis exalumnos y a toda la gente que ha estado vinculada a mí a través de los años de alguna manera entendiendo estos puntos de vista pero como digo nadie se le ocurrió decir bueno vamos a escribir sobre esto y vamos a darle un sentido y yo creo que Octavio lo ha hecho muchas gracias a ver alguien quiere seguir con el cuento o no muchísimas gracias arquitecto arquitecta Lourdes algún comentario y justamente antes que Lourdes antes que Lourdes que tú cierres Lourdes bueno a ver yo no tengo no quiero ser un comentarista más porque no viene al caso lo único que quisiera contar es una anécdota que me surgió a la a la mente mientras has estado en esta en esta presentación del libro y y es esta tremenda vinculación entre los los alumnos del taller y juvenal ¿no? una vinculación que no que no es formal que no es eh tanto eh de de digamos de arquitecto a a alumno practicante sino que eh era era toda una vida que estaba imbricada y y lo que se me vino a a recuerdo fue cuando fuimos a Chile a montar el la exposición de del taller a en 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 Santiago en la en la bienal de arquitectura de Chile y que eh esto terminó con una conferencia juvenal donde estábamos en en plena en pleno digamos este dictadura de Pinochet y juvenal muestra la escuela de cadetes eh y y entonces eh eh en una en una axonometría eh invertida como se solía mostrar los los proyectos este así en una axonometría yo así eh se veía una una múltiple altura ¿no? y y y juvenal dijo bueno y como como sucede con los militares la parte de arriba la cabeza está vacía y y que nosotros no no es que nos causase mucha mucha este mucha mucha alegría ni nada pero los chilenos luego de de unos diez segundos completamente callados estallaron en risas ¿no? que era un 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 este una alusión directa a Pinochet y y bueno eso eso nomás creo que es algo algo eh simpático que contar pero que que también este eh dice mucho de tu carácter juvenal este con respecto a a a como tu personalidad se es es indisociable de tus proyectos y de tu enseñanza gracias bueno gracias champion bueno muchas gracias justo antes de empezar la la conferencia yo comentaba juvenal con Octavio se había estado en tu taller ¿no? como es que le nace esta idea de hacer el libro sobre el tema juvenal baraco y la escuela de oficiales ¿no? entonces me dijo que no no había sido alumno tuyo y lo mismo me ha pasado a mí si pudiera dar vuelta atrás a mi vida sería tu alumna porque no me atreví a ser alumna del taller de baraco este mito que había y bueno pero tengo amigos muy cercanos algunos aquí presentes que tienen pues una admiración tan grande ¿no? recuerdo que me impresionó mucho cuando estábamos en campaña y yo fui a un homenaje que te hicieron por los 50 años ¿no? en el auditorio Miraflores de la Ricardo Palma y la verdad es que me sorprendió tanto ver a tus alumnos no solamente alumnos sino discípulos y creo que la gran mayoría de arquitectos destacados que están haciendo una profesión muy de mucho aporte en el diseño en la investigación en la educación son justamente los que han pasado por tu taller creo que la huella que has dejado en ellos bueno tú lo sabes muy bien es inmensa y por ello me siento muy contenta nos sentimos muy contentos de haberte podido dar este homenaje en la vía lima que haya sido propuesto como saben todos en la trayectoria profesional los ganadores de este premio a la trayectoria han sido propuestos por instituciones no por la directiva y también ha sido siempre un jurado que interviene gente de fuera para que garanticemos la objetividad del del reconocimiento del premio bueno y en el caso tuyo juvenal pues no había la más mínima duda ¿no? de que eras el merecedor de este premio a la trayectoria de la docencia de lejos como cuando hay un primer puesto y luego lejos vienen los demás ¿no? entonces desde el colegio de arquitectos te felicitamos y un agradecimiento también y felicitación a Octavio por este libro y bueno siempre a mí me gusta mucho escuchar y aprender de nuestros expositores de Pablo de Aldo de Jean Pierre y es un momento de reflexión de diálogo de aprendizaje siento que estuviera siendo un diplomado todo este tiempo que estoy como decana porque trato de participar en la mayor cantidad de los eventos ¿no? muchísimas gracias a todos ustedes y bueno les damos la la despedida desde el Consejo Regional de Lima hoy a las cuatro recuerden con el alcalde de Lima nos pueden seguir en Face vamos a hacer la entrega de los trabajos proyectos ideas de futuros posibles para Lima y me encantó algo que dijo Pablo creo diciendo cualquier cosa es posible cuando estábamos en la campaña y en todo este tiempo se ha escuchado tanta crítica al colegio y por qué no siempre decimos por qué no es posible que hagamos una buena gestión por qué no es posible que los arquitectos seamos tomados en serio que hagamos proyectos de calidad de nuestra ciudad por qué no es posible que avancemos como región como país buscando la unión de todos los que piensan diferente pero concentrados en una mejor calidad de vida en una mejor ciudad en un mejor territorio muchísimas gracias a todos y doy por terminada esta sesión gracias